Concluir que distintos atributos pueden ser usados para obtener distintos objetivos de tipo regulativo, instruccional o personal al momento de hacer clases para obtener la integración de la tecnología en la educación. 14. Gráfico IV. Se aprecia también en el gráfico IV que los atributos del software no tienen rendimientos parejos respecto de las 5 barreras y que principalmente Moose propio es el que logra un mejor desempeño en superar las barreras. 15. Este atributo se ve reforzado por los atributos colaboración obligatoria, participación obligatoria y avance con respuesta correcta que demuestran la importancia de un espacio estructurado con reglas claras sobre qué y cómo hacer. 16. Los profesores en sus respuestas recalcaron mucho que al aplicar el programa los niños se mantenían motivados y mantenían un ritmo logrando una buena concentración y que contábamos con un espacio y un tiempo determinado y la estructura estaba claramente dispuesta. 17. El atributo pantalla única demostró su mayor valor en el orden regulativo, probablemente porque pone un foco de atención común que fomenta la concentración, especialmente si es una pantalla. 18. El atributo existencia de un editor apoyó más lo instruccional y el que permitió a los profesores planificar sus clases y usar el software en concordancia con los contenidos curriculares que debían cumplir. 19. Finalmente, llama la atención que la retroalimentación en tiempo real no fue mayormente considerada en lo 20. Regulativo e instruccional pero sí en lo personal. Probablemente esto se debe a que les evitó a los profesores estar constantemente respondiendo 20. Preguntas de los alumnos que tencionan su clase y su tiempo. Pero no necesariamente mantuvo en orden o ayudó al aprendizaje. 20. Conclusiones del estudio bibliográfico y la investigación de campo realizadas se desprenden las siguientes conclusiones. 21. Para la integración de la tecnología en el aula no basta con resolver las barreras que la literatura especializada ha definido como de primer y segundo orden. Es necesario también considerar que existe un tercer orden de barreras referidas a las necesidades de los profesores y los alumnos al momento de realizarse la clase. 22. A nivel de las necesidades de los profesores existen barreras de orden regulativo, instruccional y personal. 23. Entre las primeras al menos está la necesidad de mantener el ritmo de la clase y evitar distracciones e interrupciones y aumentar la voluntad de los alumnos de participar en la clase en 24. Un ambiente social tranquilo. 24. En las segundas, la necesidad de cubrir el contenido de acuerdo a lo planificado y asegurarse que todos los estudiantes tengan iguales posibilidades de participar. 25. Finalmente, en la tercera, la necesidad de orden y calma al momento de hacer la clase. 26. Como se demostró, estas barreras pueden ser superadas a través del uso de software educativo, como fue el caso de Exchange. 27. El alto nivel de satisfacción de los profesores muestra que es posible diseñar software que 27. Considere y resuelva las barreras de tercer orden referidas a las necesidades de los profesores al momento de hacer clases. 27. A nivel de las necesidades de los alumnos, el objetivo es que logren los aprendizajes esperados y, por ello, es fundamental que se concentren, 27. Motiven y colaboren para generar un ambiente propicio para el aprendizaje. 28. Brandford Detal 2003. Mientras más cercano se encuentre el código cultural familiar del código cultural transmitido por 29. La escuela más fácil será el aprendizaje, la concentración, motivación y colaboración. 29. Bordia Metal 2003. Por el contrario, mientras más lejano será más difícil alcanzar estos logros y más necesidades. 30. Tendrán los alumnos en el orden regulativo de un espacio estructurado para colaborar y reflexionar, 30. Y en el orden instruccional de una mediación sobre qué va a aprender, 30. Qué hacer para ello y cómo hacerlo, y de conocer su desempeño idealmente en tiempo real y de manera formativa, 31. Para poder verificar o corregir sus aprendizajes. 31. Es posible desagregar e identificar diversos atributos que tienen un nivel de impacto diferenciado, 32. En la superación de las barreras de tercer orden. 33. En el caso estudiado, el principal hallazgo dice relación con que el atributo de mayor impacto es 34. Que cada alumno que trabaja en una actividad colaborativa tenga su propio dispositivo de entrada. 35. Dado que las barreras de tercer orden dicen relación con lo que ocurre, 35. En la sala de clases más, haya que se use o no tecnología computacional. 36. La identificación de estas barreras es un imperativo no sólo para el diseño de software educativo, 36. Que mejore las posibilidades de aprendizaje de los alumnos a través de las TIC, 37. Sino que también para el diseño de cualquier actividad pedagógica que deba realizarse al interior, 36. Del aula. 36. La principal contribución de este papel es la propuesta metodológica de identificar atributos en 37. Las actividades pedagógicas y verificar cómo cada uno de ellos impata en la superación de las 37. Barreras de tercer orden. 37. De lo anterior se desprenden como futura investigación para abordar en próximos trabajos, 38. Comparar el impacto de los atributos de otros tipos de software en la superación de las barreras de tercer 38. Orden de tal manera de identificar los elementos esenciales y necesarios para el diseño de 38. Actividades pedagógicas. 39. Actividades pedagógicas. 41. Actividades pedagógicas. 41. Actividades pedagógicas. 42. Actividades pedagógicas. 42. Actividades pedagógicas.